Tenemos el Yenga porque estamos sorteando esta cuestión divina, este aro de luz, que nunca me sale el nombre. Me encanta, me encanta, me encanta. Podría hacer más selfie con el arito de luz. Sí, no. Mirá lo que estamos sorteando. Es un aro de luz. Muy bonito. Me encanta, me encanta. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo es? Estamos haciendo un sorteo con un aro de luz. ¡Uy! Vamos, me encanta. Bueno, y la producción me ha pasado los nombres de nuestras dos participantes del día de la fecha. Erwin va a estar representando a Paula de Altabarda y daro a Alfonsina de Cipolletti. Mirá vos. Vamos, Río Negro. Un saludo para Río Negro. Se van a acordar ustedes los nombres, ¿no? Porque una vez me pasó que acá estuvo jugando Santi con vos y había ganado. No me acuerdo, Santi había ganado y yo dije que la otra se había ganado el premio. O sea, dije cualquier cosa. Así que ustedes se acuerdan a quién representan. Sí, sí, sí. Paula de Altabarda, Alfonsina de Cipolletti. Muy bien. Bueno, tienen que hacer un piedra, papel o tijera, chicos, para ver quién empieza. Yo voy a ser la persona que esté mediando en esta situación. Me voy a subir los pantalones en vivo. La mediadora. Necesito que hagan un piedra, papel o tijera. Ah, porque eso no. Piedra, papel o tijera. Claro. Acuérdense que es a la cuenta de un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Muy bien. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, ya. Listo. Listo, ya está. Arranca Daro García, entonces. Ah, no empezaba, ¿eh? Ah, no, claro. Arranco yo. Señora, que le... Ah, listo. El Alzheimer. Repetición, por favor, repetición. Vino a buscarlo el alemán. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Arranca Erwin, entonces, representando a Paula de Altabarda. Hace cuánto que no jugábamos al Yenga, chicos. Ya que estamos... Arranca picante esto, ¿eh? Así, al toque. Arranca, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, en 24.7 Canal de Noticias, les cuento que próximamente vamos a estar inaugurando una nueva sección, que es una nueva metodología para sortear, ¿eh? Y se trata de, ya recuerdan las reglas ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y se trata de un karaoke. A través del karaoke vamos a sortear. Un karaoke, ¿qué leí? Vamos, Alfonsina, necesito, por favor, que me tires toda la fe. Porque andó a tembleque. Tiembla, Daro García. Mientras Erwin saca su ficha en representación de Paula de Altabarda. Les voy a pedir a nuestras hermosas televidentes... Esos dedos quirúrgicos que tenés. Tremendo, ¿no? No, la última vez que dije eso... Es cierto. Desbarranque. Le voy a pedir... No, 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 no. Le voy a pedir en esta ocasión a nuestras televidentes que, por favor, una vez que alguna gane el premio, que nos mande una fotito sacándose una selfie. Así mostramos cómo funciona este hermoso agro de luz. ¿Les parece? Ah, me copa la idea. Está buena esa. Y sí. Pues sí, mi Ciela. Yo soy feliz no jugando a esta altura del partido. Porque a lo largo de este tiempo... No jugando, ¿por qué? Pero si no... No, porque yo me pongo muy mal, chicos. A mí no entra el dedo mío ahí adentro. ¿Cómo que no? ¿Por qué te pones mal? No entra. ¿Cómo que no? No, no entra. A mí me parece que sí. Sí, ¿cómo que no? Yo creo que sí. Ah, seguía. Bueno. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Y lo sacó, así como si nada. Así como si nada. Temayken. Temayken. ¿Lo podemos poner después? Temita de suspenso. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás escuchando? Ah, chicos, no se escucha acá, perdón. Vamos, Paula, vamos, Paula. Muy bien. Alfonsina, vamos, ¿eh? Te tenés que llevar ese aro de luz. Así tirás un par de TikToks. Para los... No, pero... Esto es un montón. Una frenada... Cuando yo pensaba que era manija, me encuentro con una lacia. La frenada de pica piedra ahí. Artes rupestres. Artes rupestres. Sabemos dónde estamos poniendo, ¿no? Sí. Excelente programa el de hoy, ¿eh? Hemos abordado una temática más que interesante. La gente se ha enganchado. La verdad que muy lindo. Es que todos y todas se sienten identificados, la verdad. Hay que ver si llegan de estas consultas al consultorio del amor. Hay que ver si... Está repicante el consultorio del amor. ¿Saben lo que pasó ayer? No, no les conté. No, contanos, contanos. Ayer llamó a una chica que tiene 20 años. Sí. Y hace dos años que está con un señor de 38. Bueno, con un señor, perdón. Con una persona de 38. Con un joven adulto. O sea, ella cuando tenía 18 se puso con un chabón de 36. Bien. Y ahora, ¿qué pasa? El tipo la está apurando porque quiere tener un hijo y ella no quiere todavía. Ah, mirá. Ah, quiere un hijo. Y es muy importante que ella hable lo que siente también, ¿no? Sí. ¿Por qué quedarse callada? Nosotros creo que si hay algo que hacemos en estrambótico, además de reírnos, es fomentar la comunicación. No recuerdo programa donde no hayamos dicho algo así. Onda, chicos, hay que hablar. Chicos, 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 chicos. Sí, muy importante tratar de construir vínculos sanos, empezar a depurar esos vínculos. Epa. ¿Qué hacés con el shenga? Ah. No me toqués el shenga. Vínculos sanos. Vínculos sanos. Dale. Sacá la ficha. Che, aprovecho este ratito también para reiterar mis felicitaciones al comienzo de Sergio Saracho en la mañana de AM 550 24 7 de 9 a 12 horas en Mejor Informado Radio. Felicitaciones. Excelente la dinámica que está teniendo ese programa. Por favor, hoy llegaron bocha, bocha, bocha de mensajes a la mañana felicitando a todo el equipo. Así que estoy muy, pero muy contenta. Yo me estoy poniendo nerviosa por ustedes, ¿eh? Yo ni te digo. Ya creo que mojó mis pantalones. Ay, yo lo sacaré, sí. Yo también. Ah, no, no. Es horario de protección al menor. Sí, perdón. Yo le pido perdón a la gente en un momento de la vida ya. Ya no te va a bastar en un momento de pedir perdón. No, pero bueno. Oh, qué feo. Qué feo, pero bueno. ¿Qué pasa, Erwin? Está nervioso. Está tenso, ¿eh? Tiembla el estudio. Esto empieza a estar tenso, tenso, tenso. Erwin representando a Paula de Barrio Altabarda. Daro García representando a Alfonsina de Zipoletti. ¿Qué barrio, Alfons? Alfons, ya leen re amigas. Ay, Alfons, qué barrio. Gordín. Sí, sí. Ay. Vamos, que va saliendo. Sale la puntita. Mañana voy adelantando. La roja. Mañana voy adelantando en Strambótico. Vamos a contar con la presencia de Marcos Coleto, que nos va a traer curiosidades de... Curiosidades, digo, del rock. Y también vamos a hablar con Susana Rugiero. ¿No me puedo arrepentir del que estoy sacando? No, ya lo moviste. Señora jueza, tenés que terminarlo. No. Ah, se ponía re mal. Ay, chicos. ¿Qué va a pasar? Pará, ¿puedo hacer una historia de Instagram? Pará, pará, pará. Déjalo ahí. No lo muevas, no lo muevas. No lo muevas, no lo muevas, que quiero hacer una historia de Instagram. ¿Me puedo arrepentir del que estoy sacando? No. Ahora sí. Record Cholís. Estamos en vivo. Se está por definir esta partida. Erwin representando a Paula, Daro representando a Alfonsina. ¿Sacará la ficha o no la sacará? Arranca o no arranca. Uy, tiene el preso. De nuevo. Pensé que era tu teléfono. Parece que sí, ¿eh? Qué castigada. Voy a robar a cn247.tv. Quería, ¿puedo comentar algo también? Por supuesto. Estamos en la semana de sensibilización en lo que es el acoso callejero. Ajá. Así que nada, quería recordar eso que... Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mirá cómo la sacó. Está bueno hablar de estas cosas, ¿eh? Meter bocado ahí. Sí, sí, sí. Porque no es un dato menor, mi siela. Sí, sí. Tenemos como algunos tabúes metidos en eso y algunos conceptos cerrados. Yo quiero captar el momento justo. Está difícil esto, ¿eh? Estoy tan en mi casa que estoy con el celu en vivo. Ustedes entienden, ¿no? Mirá vos qué rapidito que fue eso. Mirá que... Espíritu González, ¿alguno conoce a Espíritu González? Por otro lado. Ay, Erwin. Ay, Erwin, 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 Erwin. Ay, ah. Muerto, Vene. Ah. Tomás, Mate. Vamos, Paula. Ay, estoy hasta la... Ay, Dios. Ay, no. Es complicado que la pusiste, hermano, ¿eh? En minutos nada más llega Grito Sagrado de 18 a 20 con toda la información del deporte. De 20 a 22, el noticiero central segunda edición. Mirá cómo salió. Mirá cómo salió. Salió y no sale. Ah, ¿y ahora de qué me dibujo? Hacelo por Paula. Vos pensá en Paula. Paula de Barrio Tabarda. Mirá, Paula, te deseo lo mejor, pero tiene que ganar Alfonsina. De Cipo. ¿Cómo se llama este equipo de Cipoletti? Cipo. No, en serio, ¿no es el albinero? No, ¿cómo es? ¿Cuál es? Ah, ¿viste? Algo sé. Gracias, Grito Sagrado. Por eso tienen que mirar Grito Sagrado. Muy bien, muy bien. Porque algo aprenden. Uy. Ya lo moviste, mi cielo, encima. Yo quiero ser una jurado viola, ¿viste? Nortiva. Pero no te puedo decir que podés dejar esa ficha. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Gana Paula, gana Alfonsina. ¿Qué va a pasar, Erwin Taro? Por favor. Vamos a ser Uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está haciendo trampa, Erwin? Vamos, Alfonsina. Fuerte el aplauso, por favor. Perdón. Tenemos para bailar fuerte el aplauso. No lo puedo creer. Buena jugada igual, ¿eh? Muy buena jugada, chicos. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Ganó entonces Paula, a ver qué día. Alfonsina. Alfonsina. Ganó entonces Alfonsina de Cipolletti. Ganaste el aro de luz. Muy bien, por fin lo dijo. Señora. Muy bien, muy bien. Ganaste el aro de luz, Alfonsina. Ganaste el aro de luz, Alfonsina. Tiré una sencilla con el arito de luz. Vamos a probarlo así, ven. ¿Vos decís? Dale, a ver. Sí, sí. ¿Lo puedo hacer uno? Ganaste el aro de luz, Alfonsina. Muy bien. Me encanta, no, no, no. Te juro, chicos, tengo que contar una intimidad. Cuente. Nuestro camarógrafo de la mañana, Pablito Cantón, se asustaron acá. Se asustaron. Empezó a sudar el camarógrafo de Strambótico. Nuestro querido Johnny está transpirando. Se puso camarógrafo. Aparte dije, voy a contar una intimidad. Nuestro camarógrafo hizo. ¿Qué? Nuestro camarógrafo de la mañana. No te pago en la realidad, Johnny. La gente está muy loca. Puso un nuevo sonido a su celular. ¿Y saben cuál es? Tu carcajada. No, la cortina del noticiero. Cuando hace... Está re quemado ya, Pablito Cantón. Te queremos. Eso es un petiche masoquista para mí. Está mal. Yo sí quiero poner ese John. ¿Me lo podés mandar en algún momento de la vida? Lo quiero poner, te juro. Más cuando me escribas vos. Probando la selfie, entonces. Otra, otra. Vamos. Ahí está, me encantó. Qué hermosa la luz. Igual acá hay una luz tremenda. O sea, si te digo, te miento. Parece que está bueno. Pero hay que probarlo en la oscuridad, chicos. Igual creo que ya habíamos probado el anterior. Sí, ya probó el primero que sorteamos. Ya lo habíamos probado. Bueno, Alfonsina, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que venir entre las 9 y las 6 de la tarde? No, si querés venir más tarde también podés, no te preocupes. Tenés que venir entre las 9 y las 10 de la noche, más o menos, a buscar el premio. Va a estar en mesa de entrada con tu nombre y los últimos 3 de tu DNI. Muchas gracias por haber participado y haberte prendido en nuestra charla de hoy. Felicitaciones. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Por favor. Gracias a vos por invitarme. Gracias a los cámaras, a la producción, que son unos genios siempre. Buenísimas jugadas. Hacen que nos veamos hermosos. Ay, sí, re...